Y solamente dile, este es un tema de estrés, el verdadero sentimiento, estrellas de la cumbia, y échale a Michael Guerrero, publicidad es alegría. Necesito decir que te amo, hablarte al oído, besarte mi amor, necesito que sepas que eres, el ángel que siempre te gustó, solamente te tengo en mi almohada, si estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón, solamente conozco la casa, que habitas de noche, con un sueño en ti. Muero de ti, mi amor, de navidad, mi corazón, solo te tengo en ti, tu ilusión, beso tu cuento, cuando sueño en ti. La mejor música con OneFay17 Sonido OneFay17 Necesito decir que te amo, hablarte al oído, besarte mi amor, Necesito que sepas que eres, el ángel que siempre me cura el dolor, solamente te tengo en mi almohada, si estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón. Quiero de ti, mi amor, de navidad, mi corazón, solo te tengo en ti, tu ilusión. Mi amor, de navidad, mi corazón, solo te tengo en ti, tu ilusión, beso tu cuento, cuando sueño en ti. Mi amor, de navidad, mi corazón, solo te tengo en ti. Mi amor, de navidad, mi corazón, solo te tengo en ti. 것이 para mi amor. Mi amor, de navidad. Mi amor, de navidad. Mi amor. Mi amor. Tod Dead Media